Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Report de nuevo en laboratorio presentando este equipo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparación, servicios y análisis electrónicos. Pues miren que tenemos un gran Ametek, el ETC-9400, un calibrador de bloque seco, el cual lo tenemos sumergido en las tinieblas de la inoperatividad, ya que éste no está encendiendo por un descuido de conexión a 220 y ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con esta unidad que pues no está encendiendo, vamos prendiéndolo y vemos que no tiene actividad, veamos si tenemos corriente alternada y así es, tenemos una corriente alternada, pero aún así este equipo no está pues funcionando, en lo absoluto es un equipo de Jofra, calibración y acá tenemos lo que viven siendo su etiquetado y su modelo exactamente. Pues bueno, este equipo estaba trabajando obviamente y a raíz de un descuido pues ha sufrido obviamente pues su explosión interna en alguna parte, hay que revisar la fuente de poder, hay que revisar la fuente de poder, seguramente sea una fuente de poder lineal que tengamos que intervenirla, no de momento, por acá tenemos esta etiqueta también pues en donde viene algunas aclaratorias y números telefónicos de contacto, pues es esto lo que vamos presentando, un vídeo corto por hoy, un pequeño equipo el cual es un equipo de el portafolio de equipos que se manejan en área de metrología para la situación y la calibración en este caso de termómetros IR o de lo que viene siendo infrarrojos, muy seguramente se calibren muchos equipos en este aparato, lo noto porque se ha usado bastante, fíjense ya tiene borrado lo que viene siendo sus serigrafías de los botones de goma, así que bueno vamos entendiendo que es un equipo que es el bloque seco de Ametek ETC-1.400, vamos empezando a abrir que es lo que vamos a encontrar internamente y no dudaré en grabar algunos otros vídeos, en mostrar las fallas que estemos encontrando en este fino equipo Ametek, muy bien estamos aquí en Electronics Sound Reproduce, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, vídeo, potencia, equipo médico diverso, estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos, muchas gracias.